Me arranco pero tengo 1 a 0 A mi se me fue lloró el otro lente y tuve un nuevo traer este y tuve una vez Si, vi boludo que tenias otro Esta re duro para poner Para el otro te vi, no Ah, como si estoy cerrado Vuelta Si, quito, tranquilo Por el otro te has asignado aquí, tic, tic, tic Buenas, buenas, buenas 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 Vamos arriba Lucas, más arriba Ascendieron a primera, creo Pasó una Paso, bien papá Arco Agarramos la marca Agarramos la marca Fondo, fondo Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta Pasó Lucas, te van, te van atrás Bien Lucas, bien Lucas Vas, vacú Vas, vacú, dale Fuera, entra Anda, arriba Colo ¡Lleva! ¡Gracias! Alguien que le eche ala ¿Cómo está esa? ¿Está muy dura? Está un poquito más blandita, si querés Vuelo, vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.